Música Dale, empezamos No, empiezo en el otro Dale, empezá No, que empiece tanto fácil, es el que se hace el más copado Dale Bueno chicos, hemos decidido volver a la televisión por voluntad nuestra Y hacer un programa junto con Sol Bebé Que se vinieron con los conejos en una nave espacial Y después que nosotros, desde el planeta Telechubi Y bueno, a mi no me caben bien ellos, pero yo los respeto ¡Cállate pelotudo! ¡Cállate! En este ciclo vamos a tener invitados del ambiente informativo Este sábado, cambié esa cara de forro pelotudo y venía queops Un boliche en la concha de la lora Lleno de prostitutas, travestis, drogaditos, mafiosos hijos de puta Y la mejor música que pone el pelotudo De DJ Marmota Me-me-mezclando sonidos ultra cumbieros Con ruidos de motosierras y un rayador de queso rachado Rejito pu-puto, rejito pu-puto, rejito pu-puto ¡Cállate! Los estristis de la vieja conchuda demoria y la alfana Y la jarra loca con analgésicos y pastillas de todos los colores El show en vivo pero con música grabada de los cariocas tropicales hijos de puta Ay, Mariela, 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 como toca la corneta Solbebé, ¿conocés al Raúl? ¡Oh! Y la banda de los altos cumbieros del desarmadero del intendente Guachín, dame la plata o la ayuda a mí me mata Guachín, dame la plata que el pegamento acá no alcanza Solébé, Solébé, Solébé Te manda saludos el lagartija Se me vola la mierda de acá la concha, la lola puta que lo parió Con la mejor seguridad de los patos Vicas hijos de mil puta equipados con picanas y todo eso Y un ambiente cachengue, cachengue, congestionado que se corta con una navaja Se llena de conchudos como vos y pelotudas tilingas bailando al ritmo del triqui traca Ay, Sol, pero hoy estás re denso, ¿eh? Se da el culo ¡UCHO! 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 A las cinco y media te la pongo, puto ¡UCHO! 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 ¡Soloébé, se ha vuelto re poderoso! ¡Portate bien, Solébé! ¡No hace mierda yo! OCHO ¡ESTA MALDITO! ¡TENEMOS QUE DERROTARLO! Vamos a un corte y ya volvemos con la derrotación Se dice así Del Sol Bebé Telefí noticias de cuarta edición Con todos los asesinatos, sangres, policiales y toda la acción Con el puterío propagandístico de nuestro canal y toda esa mierda Los animalitos más tiernos Los videos más pelotudos de internet con piñas en los huevos Y divertidísimos accidentes fatales Los inventos japoneses más ridículos y toda la onda ¿Sos un loser? ¿La mina piensas que sos un tremendo pelotudo? Mandar tripas gordas al 2021 Y recibir tu celular Bueno muchachos, como arreglamos una cosita con el gobernador Ahora la hora pública para papito Así que todo bien, todo legal ¡Bien, don Carlos! Antes las cosas estaban medio malas Ahora está todo bien Así que vamos a filmar una propaganda para la AFIP Y necesitamos unos empleados extranjeros que hablen medio raro, ¿viste? ¿Alguno le sale bien el personaje? Algo así, patroncito La que la vienen que la junta con la factura, ¿no es cierto? Con lo que recaudemos me voy a comprar dos BMW Y los voy a sacar a dar una vueltita ¡Bien, don Carlos! Ay, casi me olvidaba Desde hace cinco minutos están todos en negro Así me dejan de romper las pelotas y cobran la asignación por hijo ¡Bien, don Carlos! Niños, por favor, denme la tapita de gaseosa Niños, por... Bueno, y estamos acá con un especialista en armas radioactivas Para poder derrotación al sol Bebé maldito puto Mirá, yo antes tenía una aplicación muy buena Porque servía para eso Tiraba un rayo cósmico Déjame buscar en los archivos No lo tengo, guachín Para que le pregunto ¡Hernal! ¿Qué? ¡Sensei! Pasame los datos del... ...el que voy a tener el cañón en Blaster ¡Ay, te lo trompea! Por la pusta, pusta... ¡Pero tuyo! ¡Que van a romper los huevos que tengo! Tenemos el arma, tenemos el arma Bueno, iniciemos entonces el bombardeo nuclear al sol Que, bueno, como veíamos Ha tenido una actitud poco comportante y poco diplomática para nosotros Toma esto, maldito puto ¡Ay, es re lento eso! ¡Está re lento! ¡Seguro que se va a mover en el mal pared! ¡Lo va a esquivar! ¡Se va a mover del lugar y se va a... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? ¡Lo va a esquivar! ¿Por qué es tan malo el sol? ¡Ay, no! ¡Quedate quieto ahí, sol puto! No sé mierda yo ¡No! ¡No! ¡Ustedes no sirven para nada! ¡No le vamos a pagar nada! ¡No le vamos a pagar! ¡Bah! ¡Hola, putos! ¡Cagamos! ¡Es el robot de YouTube! ¡Entonces era cierto! ¡No, no soy de YouTube! ¡Soy de Telefe! ¡Cagamos! ¡No va a llevar a conducir el noticiero de mierda! ¡Exactamente! ¡Y yo... ¡Gracias! 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 Gracias.